¿Quién mató al ingeniero? Mientras continúa la conmoción por el asesinato de Mariano Barbieri en Palermo, los investigadores pudieron reconstruir sus últimos minutos antes de ingresar herido de muerte a la heladería de Avenida del Libertador y la Finur. Hubo dos llamados al 911, uno del propio comercio y otro de una persona que aseguró haber visto al criminal y brindó una descripción de la vestimenta y hacia dónde escapó. Sin embargo, hasta el momento no fue identificado. En las últimas horas, el personal de la policía científica trabajó en el Parque 3 de Febrero, donde se encontró un cuchillo de cocina, una mochila y una prenda de vestir. Estos elementos serán claves para determinar si tienen relación con el ataque a Barbieri.